Bienvenidos a Chamanna29 en un nuevo episodio de Minecraft No sé si se puede escuchar otra vez la música Llevan cuatro días con la puta música Tienen una puta rocola y los putos vecinos como uno Una fiesta y todavía llevan putos otros cuatro Todavía siguen con la pinche música Bueno, unos 15 años Un día después que... O sea... Un día... O sea, antes que... El siguiente día, después de haber grabado en Minecraft Desde... Ya... Comenzar los skins y hasta ahorita llevan cuatro días con la puta música Me entreña hasta la verga, no mames Perdón por esa palabra Bueno, ya va a comenzar el gameplay Y aquí ya tenía avanzado el pinche gameplay O sea, ya estaba grabando ayer Pero tenía más fuerte el pinche volumen Y... 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 Voy a borrar el video No, no, no me gusta El... O sea, porque se escucha mucho la música No sé si ahorita se logra escuchar el gameplay Y ya lo tenía avanzado Y dije... Nel Y todo eso lo que había conseguido El otro gameplay Tú subía esa cosa Y me mataron un chingo de veces No sé por qué Eh... Pues... Se escucha muy fuerte la música Bueno, aquí comienza el... Episodio número 2 Bueno... Vamos a matar a esta madre No veo nada Aquí hay minera... Aquí hay hierro Pero... Pero... Necesito una... Un... Un... Uno de hierro O sea... Tengo... Tengo mineral... Siete minerales de hierro Eh... Pero... ¿Cómo les diré? Necesito más... Necesito una mesa y una mesa de... Necesito una mesa de crafteo Y una... Estufa Voy a ir a mi casa No sé si ya me perdí Estoy un poco dejo de mi casa Estoy quitando ese carbón Me encontré bastante carbón Ahí en el pinche riesgo Que me... Que me caí O creo que ya es de noche Porque escucho un esqueleto No sé si... Sea un esqueleto No sé si sea de noche O a lo mejor sea la cueva Y ya no... Tengo... Y ya no tengo antorchas Vamos a subir En ese ratito estaba viendo un pinche video Sobre un vato bien... Pendejo Un vato bien pendejo Que le gustaba más la gente Me gusta la... Ardia Yo... Yo no... Yo nunca... Yo no sabía... Que había vatos más pendejos que yo Bueno aquí puse mi antorcha No me fijé es que había carbón Vamos... Vamos a quitar todo este carbón Vamos... Hay bastante que lo... Me gustó ese... Este mapa porque hay... Hay bastante... Hierro... Y... Bastante... Carbón... Y... Pues... Así me puedo suministrar Con mi pinche carbón... Un poquito... Y... Lo bueno que aquí hay una cueva Donde hay lava... Acerca de aquí... Perdón de mierda es que... Tenía que salir... A ver aquí hay más carbón... Creo que... Creo que... Que no sé de dónde vengo... Pero aquí no... No creo que haber venido de aquí... Mmm... Mmm... No sé... Que cierta madre... Venga de aquí... No, no vengo de aquí... No, no vengo de aquí... ¿Me está manquitando todo este afondo? No vengo de aquí... Esa pinche cancilla de... desde allá arriba me caí de allá arriba no me había acordado pondré piedra para subir pondré piedra ahí mira es hierro lo quitaré quitaré el hierro tengo mucha suerte en encontrar hierro tengo mucha suerte cambiaré a esta de pico y se me rompió tengo 11 de hierro y ya me alcanza para ti se me caigo ahí hay hierro hierro hierro, 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 sí, sí mierda sí, son su madre, soy un pro encontrando hierro no mames, me las hago diario bueno, para que me crean que yo lo puse, que no sé qué mamada que miren que no tengo ni un truco que no tengo ni un truco para poner que no tengo ni un truco para poner más hacia arriba mierda ay, mira, hay más hierro no, no, lo había visto y me digan un día no, que tienes una partida que la hiciste una copia no, yo no hice ni una copia de esta mamada hasta acá me caí no mames, tenía poca vida ese ratito y me recargué creo que si ya es de noche porque ya es de noche es eso virga, no me es un esqueleto no me caí de puñetas caí de puñetas caí de puñetas caí de puñetas caí de cadáver virga, no me es un zombie un zombie chiquito traí una espada, traí una espada no sé por qué mierda no sé por qué mierda quité mi espadita puto, puto no mames no mames una infección zombie puta madre ya valió madre virga, virga, virga me van a matar 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 Karen y se me quemó todo no mames ya tenía bastante hijos de su madre toma me virga virga ¿para dónde está mi casa? virga no mames ay, que virga es un árbol virga como virga tiene un zombie acá hijo de puta me está matando puto zombie hijo de la virga pinche zombie hijo de culo espero que no haya zombies aquí ¿para dónde virga voy? ¿para dónde virga está mi casa? ¿dónde mierda está mi casa? no la veo no no mi casa ¿por qué está anochiciendo? ¿por qué está amaneciendo? no sé dónde está mi casa ya la perdí 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 todas mis pendejadas hay un esqueleto voy a ver si si por aquí por acá atrás está mi casita hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta me estás quemando me estás quemando y ustedes me mataron hijos de su madre mía mueran putos los maté putos putos hijos de la verga bueno bueno a todos ya ya llegué a mi casa para encontrarla y y bueno vamos a llegar perdí todas mis cositas todo yo esto ya me pase creo que estas cosas también matan y ya estoy en mi casa aquí ya me me hice un pinche casquito voy a esperar a que pase la noche voy a esperar a que pase la noche mierda no tengo no tengo ni piedra para hacerme una espada tendré que agarrar por lo menos unas una madera de mi casa unas maderas de mi casa para por lo menos defenderme de los zombies para cuando ahorita si mato unos zombies necesito una espada necesito cuatro y ahorita voy a cortar más piedra porque diga una de estas me mata voy a cortar más madera voy a voy a hacer una matanza de chambombins mierda una adicción voy a hacer una matanza de chambombins voy a hacer esta matanza de chambombins pinche zombie hijo de este caraculo vengan puto de la velga me lo voy a chingar a todos oye que milagro que no se me apareció uno de esos vatos flacotes así unos flacos así hijos de la velga voy a ver si puedo matar esa araña octifine arañita 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 caraculo 6 ah caracule hijo de puta pinche araña estas arañas esas bueno vamos a hacer a ver un zombie un zombie un zombie un zombie un zombie vamos a ver si lo puedo tirar allá ay lo maté no puto puñetes hijo del culo nadie hace nada a chema nadie hace nada mierda sube 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 un zombie sube sécurité sabe ¿No habrá algo para subir allá arriba? Por aquí, por aquí, por aquí, no puedo subir por arriba, ¿por qué me subiré? Un zombie, un mini zombie hijo de la verga, madre de pinche zombie, zombie mini, su madre Está medio perro para subir aquí arriba, no tengo nada para subir, no mames, got me, ay, ¿qué es esto? Y esto me podría salvar, por ahí, mierda, por ahí puedo subir. Mierda. Ahí está. Oh, putos hijos de la vida. ¿Qué es eso? ¿Creeper? ¿Creeper? Creeper, creeper, vente para acá, puto puñeta. Ah, pinche gripe el choto ese. ¿Por qué no viene, putito? ¿Por qué no viene, puto? Ah, pinche putito, hijo de culo, no viene, puto. ¡Mira! No mames. Sí, hijo del culo. De la verga. No mames, odio esto. Odio esto, odio eso, odio eso. Minches puñetas, eso, hijos del culo. Puto hijo de la verga. Puñetas, puñetas. Ok, para allá está mi casa. Sí, para allá, para allá, para allá, para allá está mi casa. Para allá, sí, para acá está mi casa. Ahí no, aquí es una... Aquí, donde hay lava. ¿Dónde está mi casa? Ahí viene una mame. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, yo pedo! Bueno, aquí se acabé de morir en el puto Minecraft porque me están matando cada rato. ¡Yiii! ¡Adiós, puñetas!